Hola que tal sean bienvenidos una vez más a este tu canal Rey PC Pro Encantado de volver a verlos Y en este video te quiero mostrar el unboxing del TV Smart LG 32LM63 Vemos la descripción, aquí podemos observar que es de 32 pulgadas 80 centímetros, 32 pulgadas, dice acá El modelo, aquí en esta caja te muestra que es Trae HDR, color dinámico, procesador quad-core Y además Bluetooth, cosas que pocos televisores traen el Bluetooth Sobre todo en estas Smart de 32 pulgadas Entonces acá en el otro lado de la caja nos vamos a encontrar Aquí mismo sale la descripción del TV Y por supuesto que es la misma descripción allí que en la parte frontal Además dice HDMain Y estas características de la página donde puedes conseguir mucho más información En la parte de atrás, bueno, básicamente la misma información Bueno, traen las características del TV Traen su código de barra, producto televisor Aquí sale el modelo específico 32LM63 7BPSB Aquí está Hecho en México Muy bien Ahora sí vamos a proceder a la apertura Voy a proceder a abrir la caja para ver todos los accesorios que trae nuestro Smart TV Lo primero que nos encontramos acá es el cable de poder Aquí está Vamos a abrirlo acá Tenemos acá cable de poder Para conectarlo acá a la corriente Lo otro que nos conseguimos son las dos bases Para nuestro TV Las dos bases para aquellos que los van a colocar en una mesa Entonces tienen ya aquí las dos bases Su respectiva garantía Por supuesto el manual Si algo no saben utilizar del televisor Muy importante leer el manual Para eso los trae realmente Entonces es necesario Si cualquier guirita que tengan por allí Lean el manual Que aquí les aseguro que les va a aplicar muy bien Con lo que tiene las características del TV Por acá trae entonces los papeles Aquí por ejemplo se les van a todas las conexiones que trae Fíjese Conexiones HDMI Componentes Y de audio Video Ahí está Aquí tenemos las dos baterías Las pilas para el control Ya vamos a ver Aquí está el control Un control que trae Como acceso directo Para Netflix Trae para Disney Plus Prime Video Y películas Acá Dice Movies Las características de este control Que ya la vamos a ir probando Probando En el review De este Smart TV Y aquí están por supuesto Las dos baterías De nuestro Smart Muy bien Entonces aquí tenemos El invitado especial En esta hora Y aquí lo vemos Estuve Este televisor No es tan pesado Sin la base Pesa 4 kilos Tiene 500 gramos Con la base Ya casi llega a los 5 kilos No es tan pesado Aquí podemos ver Entonces Como características O las primeras Conexiones que trae Ahí vamos a observar Aquí Tenemos la conexión Para la corriente Y pueden ustedes ver Cada uno de los Conectores que trae Trae un HDMI Aquí en la parte de atrás Trae componente Para audio Y para video También lo podemos ver Allí También tiene Acá Para conexión De Cuando es Cable O De antena USB Entonces podemos ver Los USB Y las otras Conexiones HDMI Que podemos tener En nuestro TV Y por supuesto Que trae acá La Descripción Ahí podemos ver Del modelo exacto De esta TV Trae dos Corretitas O parlantes Aquí Cada una Es de 5 watts De potencia Es decir 10 watts De potencia En total Y esto lo trae Acá en la parte Debajo Además De las conexiones De Las bases De este TV Bien Una vez Hechas las conexiones Ahí podemos ver Entonces el encendido Te muestra Primero el G Luego te dice WebOS Y ahí va a preparar Todo para poder Este Iniciar Por primera vez Ya todo lo que es Este Este Smart Bueno Para que vean Las conexiones Aquí he realizado Una conexión HDMI Para lo que es La TV Y su conexión Al Internet Y allá Por supuesto Que la conexión Para La corriente Eléctrica Aquí está Dice Por favor Presione La tecla O presione El botón OK En su control Remoto Ahí nos indica Eso es lo que nos va a mostrar Al inicio De Que encendemos Nuestro Smart Y entonces Aquí está el botón OK Que es este Del Aquí Dice Este botón El de la ruedita Ahí está Aquí vamos Donde se encuentra Entonces Me Dice Que idioma Quiero aplicar En este caso Damos OK Al botón De la ruedita Está Del medio Idioma Español OK Español OK Muy bien Ahora vamos Hacia abajo El mismo Me detecta Perú Y Damos acá OK Ahí está Su TV Ha sido Este Configurada Ahí Ambiente Hogar Tienda Aquí le muestra Mire los ambientes Dice Confirme Donde estará El TV En el hogar Modo casa Es para ver TV En un entorno doméstico Tienda Modo tienda Tiene como objetivo Ser exhibido en una tienda Y con fines Promocionales Muy bien Ahí damos OK Vamos ahí Seleccionamos En el hogar Damos OK Conectarse a internet Para acceder A los Útiles y divertidos Contenidos Y aplicaciones Tipo de conexión Conexión cable Ethernet Por supuesto Que ya Lo ha decidido Y ahí dice Si desea conectarse A través de Ethernet Seleccione cableada Si desea conectarse A través del Wi-Fi O un radio Inalámbrico Seleccione inalámbrica Y aquí está Dice El TV Ya está conectado A la red cableada Desea usar el Wi-Fi Desconoce su cable de Ethernet Desconecte su cable de Ethernet Ahora No En mi caso Vamos a dejarlo cableado Tal El cual Les recomiendo a todos Cablear Para que tengan mejor Desempeño En el Internet Es mucho mejor La televisión El Smart Cableado Damos OK Excelente Ahora A navegar Dice Aviso legal Por supuesto Todo esto Cuando inicia Por primera vez Te va a mostrar Aquí damos siguiente Acuerdos de usuario Dice por favor Acepte los términos Y condiciones Generales Puede consultar los términos Y condiciones De acuerdo al usuario En configuración En configuración general Seleccionar todos Por supuesto Y aceptar Vamos acá Política privacidad Y términos de usuario Aceptamos Vamos a Acuerdos del usuario Por favor Acepte los términos Y condiciones adicionales Información de visualización Información de voz Publicidad Basada en intereses Entonces Vamos acá A destildar esto De la publicidad Y aceptamos En mi caso Para que no me llegue Publicidad Basado en intereses Ni nada de eso Vamos a aceptar Prepárese para ver El TV Con la configuración De todo el servicio Del TV Y las conexiones De dispositivos externos Ahora Usted será capaz De ver lo que quiere Inmediatamente Conéctese Y encienda Todos los dispositivos Conectados Muy bien Ya estamos allí Insertar Ahí está HDMI 3 Que está En la parte de atrás Podría haber colocado En el que está En la parte de al lado Pero Se hizo más cómodo Estar ahí En la parte de atrás Y ahí Bueno Está escaneando Todos los dispositivos Conectados Para entonces Ya mostrarte Ahí está Dice el HDMI Porque es la única Conexión Que es el Deco Para ver la TV Vamos OK Dice así Prepárese para ver El TV Con la configuración De todo el servicio TV Y las conexiones De dispositivos externos Ahora Usted será capaz De ver lo que quiera Inmediato ¿Cómo obtiene Usted la transmisión? Solo decodificador De canales digitales Solo TV TV Y decodificador De canales digitales En este caso En el decodificador Muy bien Ahí es que obtenemos Y está detectado Pues Vamos a Aquí Solo Decodificador De canales digitales Vamos OK Y acá Seleccionamos OK Ya casi termina Ahora vamos a configurar Su control LG Remoto Su control remoto LG Conector de dispositivo Después de configurar El decodificador De canales digitales Podrá utilizar Las funciones Para la lista De canales Y las recomendaciones Del decodificador Esta función Solo para el control Remoto mágico Ahora probaremos El dispositivo Con el control Remoto mágico El problema Que está acá Es que nosotros No tenemos El control Remoto mágico Sino que es El control Remoto Normal Así que Podemos entonces Salir de acá Porque no tenemos Control Remoto mágico Eso si lo pueden Adquirir Más adelante Ya se podría Configurar Sin problema En nuestro caso Aquí Por supuesto Que ha detectado El Acá vamos a ver En lo que es Tipo de conexión Aquí Ahí está Para los canales De aire O antena En nuestro caso Vamos a seleccionar La conexión Como nos seleccionamos Con este botón Que está aquí Este botón Es para navegar Aquí Los tipos de conexión ¿Ven? Ahí Vamos a seleccionar HDMI 3 Y ahí Está Los canales De Entonces De Movistar TV Bien acá Una vez que Damos aquí Al botón Home Nos lleva A todas las aplicaciones Que tienen Instaladas También podemos acceder A cada una A cuatro aplicaciones De forma directa Disney Plus Netflix Prime Video Movies Un canal O una aplicación Para movies Y aquí Tenemos entonces Lo que es Youtube Aquí está Nuevo Se mostrará Una vista previa Con sonido De los videos Cuando explores Puedes cambiar Esta opción En cualquier momento En configuración Ahí te dice Entonces Acá Puedes navegar Por cada uno De ellos Estamos en Youtube Están los videos Claro HBO Max Movistar Play Prime Video Netflix LG Content Store Puedes entrar A más aplicaciones Si lo deseas Y aquí En esta parte De TV Si quieres ir A la TV Para buscar Y LG Content Store Si vamos a LG Content Store Por supuesto Que vas a tener Acceso a todas Las aplicaciones Que trae Para instalar En tu TV También recordarle Que tiene Mando por voz Pero eso Mando por voz Y otras Interesantes Funciones Las vas a conseguir Con el control Mágico En este caso Ya este control Que viene Con el TV Te va a servir Para sus funciones Básicas No tanto Como el control Mágico Ahí está Menú Acceso rápido Contenido Ahí te muestra Lo que trae Este Content Store Y aquí Puedes ver Todas las Aplicaciones Que puedes Instalar O ir viendo Para instalar En tu Smart TV Y si vamos Acá otra vez Al Home Ahí vamos a observar Entonces Las aplicaciones Que tenemos Vamos a probar Acá YouTube Todas las aplicaciones Cuando el inicio Por primera vez Te va a Pedir alguna Actualización Por eso Les recomiendo Que lo tengan Conectado a internet Si es por cable Mucho mejor Para que las Actualizaciones Sean Muchísimo Más Rápida Aquí está Vamos a buscar Muy bien Aquí tenemos RayPC Pro Podemos ver Entonces Como está conectado Por cable Por supuesto Que ¿Qué tal? Sean bienvenidos Una vez más A este Tu canal RayPC Pro Y en esta oportunidad Te quería Aquí pueden Observar Que todo Está en orden Y pueden Acceder A cada uno De estos Bien Esto ha sido Todo Entonces Espero que les Sea de mucha Utilidad Para que puedan Entonces Decidirse A la hora De Comprar Un TV Smart TV Bastante completo Entonces Esto tiene Muy buenas Características Buenas Configuraciones Que pueden Ir ustedes Explorando En cada uno De ellos Y se fijan Miren todo El menú En este caso El audio La bocina Temporizador Conectado A internet Todos los ajustes Aquí pueden Entonces Ustedes Este Poder Explorar Cada uno De este menú La imagen El audio Los canales La conexión Por supuesto Generales Configuraciones Generales Seguridad Si quieres Bloquear Algún tipo De canal Accesibilidad Opciones De puntero Aquí está Subtítulo Alto contraste Todo esto Lo pueden aprovechar Más Cuando tengan Su control LG Control mágico Nos vemos En una próxima Oportunidad Espero que Les haya servido Esta review De este Smart TV LG De 32 Pulgar Chau 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 Chau